Mi papá, cuando estaba ya muy enfermo, un día platicando, me dijo, me pidió que yo cuidara a la familia. Y entonces, como que esa promesa que le hice, ya muy, muy al final, faltaba ya muy poco, estaba ya muy, muy grave. Y esa promesa que yo le hice en ese momento de cuidar a la familia, este, fue algo que a mí me determinó. Es algo que cargo todavía con ello. Lo haría sin esa promesa, ¿eh? Lo haría por mí, lo haría por mis hijos y sobre todo lo haría por mi mamá y mi hermana. Pero fue algo que me determinó. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube. Así que si quieres una experiencia mucho más inmersiva con mis invitados, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitada a María Asunción Aramburu Zavala. María Asunción es una empresaria mexicana considerada como una de las mujeres más influyentes de América Latina. En 1996 fundó Tresalia Capital, un family office en el cual ha sido presidente y directora ejecutiva desde su fundación. El abuelo y padre de María Asunción cofundaron Grupo Modelo, el conglomerado industrial fabricante de la cerveza Corona. Bajo el liderazgo de María Asunción, Tresalia creció y diversificó las inversiones, convirtiéndose en un inversionista global con inversiones y experiencia en transacciones en América Latina, Estados Unidos y Europa. María Asunción ha sido parte de los consejos de las empresas mexicanas más prestigiosas. Ha recibido premios internacionales como el Premio a la Excelencia Empresarial, el Women of Achievement Award, el Trofeo a la Mujer Mont Blanc, el Premio a las 13 Líderes Mexicanas, Mujer del Año, Corporations That Make a Difference y Leading Women Entrepreneurs of the World, entre muchos otros. Fue la primera mujer en participar como miembro del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores y también participó en el Advisory Committee de la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE. Hoy, María Asunción y yo hablamos de cómo se inició en el mundo de las inversiones, de lealtad, de balance entre trabajo y familia y de cómo nunca es tarde para reinventarte. Así que espero que disfrutes de esta entrevista con María Asunción Aramburu Zavala. María Asunción, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. María Asunción, me emociona muchísimo esta entrevista porque sé que no has dado muchas, como lo platicábamos ahorita, y creo que hay mucho que desempacar de tus 22 años de experiencia profesional y del gran impacto que has tenido tanto en México como en el extranjero. Pero me gustaría empezar esta entrevista platicando o que me contaras la historia detrás de una foto en la que sales tú, muy intrépida, prácticamente con la mano metida dentro de la boca de un tiburón tigre enorme que se está comiendo en tu cámara. Fíjate que es, bueno, es una historia chistosa porque me encanta bucear, es uno de mis hobbies. Entonces, estábamos en Tahití y es una actividad en donde ponen, meten carnada, atún básicamente al tiburón y la dejan ahí por horas y entonces los tiburones vienen. Y son tiburones tigres que están grandes. Este, en este caso, era un tiburón de 5 metros. Y son tiburones que son, no respetan mucho los límites, se acercan. Y entonces estábamos, mi hijo Pablo y yo, que éramos los que llevamos las cámaras grandes, estábamos sentados en la arena y los demás estaban un poco más alrededor, así, entre el coral y así. Y estaba la caja en medio y los tiburones venían y pues dándole la vuelta porque lo que querían pues era sacar el atún, ¿no? De repente ya el dive master abre la caja, les da el atún y había dos tigres. En total te puedo decir que había, no sé, habría habido un par de lemons, había a lo mejor en total 30 tiburones, entre grandes, chiquitos y medianones. Este era grande. Y el otro tiburón tigre que había se lleva la carnada y este no le gustó. Y se nos deja venir. Y entonces yo estaba sacando las fotos con un gran angular y de repente dije, está realmente muy cerca. Y levanté la cabeza y en ese instante el tiburón le pegó a la cámara. Y de ahí me arrastró 5 metros hacia el otro lado, hacia el lado donde estaba la carnada y este, a mordidas, literal a mordidas. Y entonces, pues como estas cámaras son bastante grandes y son de hierro y tienen los estrobos y así, pues yo me iba defendiendo de las mordidas del tiburón hasta que de repente vi que el tiburón, ves estas como membranas protectoras que tienen del ojo, vi que cerraba las membranas. Y en ese instante dije, ya vale. Cerró las membranas, abrió la boca más grande que te puedas haber imaginado en tu vida. Y entonces yo agarré y le metí la cámara con todas mis fuerzas, hasta donde pude. Y dije, y nado y me voy. Pues claro, claro que eso no es cierto porque el tiburón es tan grande que hace tantito así con la cola y inmediatamente te alcanza, ¿no? Entonces cuando vi que el tiburón estaba escupiendo la cámara porque se dio cuenta de que no era pescado. Dije, pues si no se la vuelvo a meter, pues la siguiente soy yo, ¿no? Entonces me regresé y le volví a empujar la cámara. Y entonces el divemaster me agarró así del chaleco, me jaló y ya estuvimos ahí. La verdad nos estuvo dando las vueltas y así. Regresó, embistió a mi hijo Pablo y finalmente salimos y todos comían gracias a Dios. Pero sí fue una aventura que la verdad te puedo decir que es de las buenas aventuras de mi vida. ¿Y ya habías tenido experiencia nadando con tiburones? Mira, yo cuando empecé a bucear, mi primer buceo fue bastante extremo porque buceamos en una isla que se llama Fakaraba, que es el primer atolón con el que rompe el Océano Pacífico en unas islas que se llaman Tuamoto. Y entonces estuvimos ahí en Fakaraba y entonces te tirabas en el océano y entrabas por un cañón donde entra y sale la corriente al atolón. Y esa entrada y salida de corriente, pues cuando viene la entrada de la corriente, todos los tiburones están ahí, ya están con la boca abierta, ya están comiendo o están dormidos. Pero son cientos y cientos y cientos de tiburones. Entonces mi primera buceada fue con tiburones. Una experiencia increíble. Yo tuve una experiencia también buceando. A ver, nada tan extremo. Yo iba muy protegido cerca de Playa del Carmen con tiburón-toro. Y que es lo mismo, ¿no? Te sientan, te agarran, te agarras una cuerda, sale el divemaster, pero trae chainmail. No sé si el tuyo venía protegido. No, no traemos nada. Y bueno, sí es muy impresionante ver el tamaño de los animales. Y lo que me pasó es que en la bajada, no sé si fui yo o fue mi esposa la que no pudimos ecualizar. Y entonces se bajó todo el grupo y nosotros estábamos como a media altura. Y de repente volteamos y estaban los seis tiburones abajo de nosotros. Y sí es de las experiencias más aterrantes que yo he podido vivir. Cuando más miedo da, no es cuando estás abajo con el tiburón. Es cuando el tiburón sube. O sea, cuando estás en medio y el tiburón que está abajo sube, que nos pasó ese día, porque el tiburón nos siguió dando la vuelta y no nos soltó hasta que nos subimos a la lancha que traíamos, ¿no? Y cuando el tiburón sube, that's not a good sign. Es que ellos comen de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, cuando suben no es nada bueno. ¿Y siempre fuiste así de aventurera? No, yo creo que no. No sé. O sea, tampoco creas que... O sea, es como una aventura muy extrema. Pues es un tiburón que la verdad se enojó y me tocó a mí. Pero qué bueno que me tocó a mí, ¿eh? Porque yo, digo, lo enfrenté. Si hubiera nadado, Manuel Ascano, que es la persona que me enseñó a bucearle con tail, le enseñé en las fotos y eso, me dijo, Mariasun, qué bueno que no nadaste, porque si hubieras nadado, no hubieras encontrado de ti ni el barniz de uñas. O sea, olvídate. Entonces, este... La verdad de las cosas, no. No, nunca he sido... Siempre he sido más o menos tranquila. Sí, me encanta. Sigo la cuenta de Pablo, tu hijo, en Instagram, la de Oxygen Narcosis. Ah, ya sé. Son unas fotos increíbles. Sí, es buenísimo fotógrafo. ¿Y cuándo fue que nació para ti el interés en la fotografía submarina? Mira, a mí me ha gustado la fotografía desde hace muchísimos años. Y mucho de... A mí me encantan los animales. Soy muy animalera. Entonces, mucho la he hecho de... He hecho fotografía mucho en África de animales silvestres. Pero, pues, una vez que empezamos a bucear, pues, extiendes la cámara a todo lo que haces, ¿no? Porque como que coleccionas memorias y la verdad es un juego increíble, ¿no? El ver qué foto es la que te puedes llevar. Entonces, la verdad es que la extendí, pero porque me gustaba ya la fotografía en sí, ¿no? Primero empecé ciudades, luego empecé animales, luego empecé ya más con el tema de... Submarino. Es bien difícil la submarina, ¿eh? No soy una gran fotógrafa submarina. ¿Tienes alguna foto favorita entre todas las que has tomado? Fíjate que yo creo que las que más me gustaba fue una expedición que hicimos, que es la expedición más remota que en el planeta, que es este... En este... Es el pingüino emperador. Y tengo unas fotos de pingüino emperador. Son unos animales increíblemente preciosos. Cuando ves la pluma, que es así tan fina, tan maravillosa, elegantísimos, preciosos. Esas fotos son de mis favoritas. Y luego también, este, gorilas. Tengo fotos de gorilas ahí en la selva, que también son animales increíbles, tan humanos que te llaman la atención, ¿no? Te gustan. Y la verdad, tengo algunas fotos que sí, la verdad es que sí me gustan. Ciertamente has tenido tu dosis de aventura y sobre todo aventura, no solo en este sentido de exploración y arriesgar la vida, pero también llevas veintidós años, como lo platicábamos, en aventura profesional. ¿Cómo empezó esto? Porque hoy, digo, eres una de las mujeres más poderosas e influyentes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Tú a los treinta y dos años eras una ama de casa. Sí. Yo fui de la cocina a la oficina. Cuéntame un poco cómo inició todo esto. Pues mira, lo que pasó fue que, este, al final del día, o sea, yo nací en una casa donde, pues, mi papá era cervecero, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué era lo peor que le puede pasar a un cervecero? No hay ningún negocio más machista que la cerveza, ¿no? O sea, y entonces, pues, mi papá va y tiene dos mujeres. Entonces, nombres. Entonces, pues, al final del día, pues, eso ya en sí era algo que no estaba tan bien, ¿no? Pero, la verdad, muy lejos de hacernos sentir, este, inadecuadas o que éramos mujeres y no íbamos a poder o lo que sea, mi mamá, que es una persona, la verdad que tiene una personalidad grande, es una mujer muy fuerte y así, fue así como, despierten, ¿sabes qué? Aquí ustedes se tienen que preparar porque aquí no hay hombres en la familia y ustedes van a tener que enfrentar su futuro. Y entonces, su, pues, su manera de tratar de prepararnos bien fue meternos al colegio alemán, ¿no? Que es, la verdad, una gran institución. Y, este, y el problema fue que nadie en mi familia hablaba alemán. Nadie. Entonces, pues, mandaba el recado a la maestra y no había quien lo pudiera leer porque, pues, no había Google Translate ni nada de estas cosas y nadie hablaba alemán. A la hora de hacer la tarea, pues, pues, quién sabe qué nos habrán mandado porque nadie nos podía ayudar con eso, ¿no? Entonces, estudiamos en el colegio alemán, después yo estudié en el ITAM, de ahí me pasé al ITAM, y, este, y, pues, mi mamá y mi papá en, en su manera de ser, nos prepararon la mejor que pudiéramos para, pues, para la vida que íbamos a tener. Yo me casé muy chica, me casé de 19 años, este, estudié la carrera casada y cuando terminé la carrera tuve a mis dos hijos, a Pablo y a Santiago y, y, bueno, y finalmente lo que acabó sucediendo no fue realmente el que yo me determinara o tuviera una vocación a ser empresaria, sino que más bien lo que pasó, pues, fue más bien enfrentar la necesidad, ¿no? O sea, mi papá le da cáncer muy joven y muere a los 63 años con un cáncer muy, muy fuerte y entonces, pues, somos una familia de tres mujeres, mi mamá, una hermana más chica que yo, que se llama Lucrecia y yo. Y, pues, la verdad es que al morir mi papá, pues, nos topamos con él, con el futuro, ¿no? De repente ya estaba en la puerta y teníamos que encargarnos de las cosas. Fue una etapa sumamente difícil porque yo era muy cercana a mi papá, lo quería mucho y su pérdida fue para mí, o sea, no te puedes imaginar la tristeza y la devastación. Este, en ese momento lo vi como lo más horrible que me podía haber pasado en el mundo. sin embargo, la verdad, cuando lo veo ya 22 años después, te das cuenta que todo sucede por algo, ¿no? Y ese hecho, ese momento en el que mi papá muere y la gente se trata de aprovechar muchísimo, teníamos colas de gente tratando de ver de qué manera se aprovechaban, ¿no? Este, porque mi papá tenía posiciones accionarias que representaban control en algunas empresas, este, o daban una fuerza desproporcionada, ¿no? Entonces, mucha gente, banqueros, bueno, no te puedo decir todo lo que sucedió en ese momento y este, y se nos vinieron muy fuerte encima, fue un tema muy agresivo y entonces nosotros, pues, yo le dije a mi mamá y a mi hermana, mi hermana estaba embarazada con su segunda hija, mi mamá destrozada de todos los años de cáncer de mi papá y la tristeza de haberlo perdido, yo les dije, pues miren, yo la verdad, si quieren me encargo, este, digo, tengo que aprender, pero, pues, una cosa si les digo, yo no me voy a aprovechar de ustedes, lo que sí es que las voy a cuidar con todo lo que pueda y voy a ver por ustedes todo lo que pueda, me dijeron, pues sí, no es porque me escogían porque fuera muy buena, la verdad tampoco había mejor, o sea, era yo la opción, ¿me entiendes? ¿Cómo es el malo por conocido? Malo por conocido, qué bueno por conocer y bueno, pues ahí voy y empiezo a trabajar, ¿no? Y entonces, este, esa fue la manera de iniciarme. Mi papá, cuando estaba ya muy enfermo, este, un día platicando, me dijo, me pidió que yo cuidara a la familia y entonces, como que esa promesa que le hice, ya muy, muy al final, faltaba ya muy poco, estaba ya muy, muy grave y esa promesa que yo le hice en ese momento de cuidar a la familia, este, fue algo que a mí me determinó, es algo que cargo todavía con ello, lo haría sin esa promesa, ¿eh? Lo haría por mí, lo haría por mis hijos y sobre todo lo haría por mi mamá y mi hermana, pero fue algo que me determinó. Yo siempre he tratado de hacer a mi leal saber y entender lo mejor que he podido por los negocios primero y por mi familia también. Entonces, este, pues he sido como el guardián este, y, y, pues un poco el, el hombre de la familia, ¿no? Y así fue. Antes, antes de continuar con esta primera etapa en la que asumes un rol, pues bien complicado en un mundo que no es el que estamos viviendo el día de hoy. Creo que hoy una mujer que, que viviera una situación similar tal vez tendría más ayuda, una perspectiva diferente. Hace, pues, 22 años o 25 años ciertamente no era el México ni el mundo de los negocios que vivimos ahora. ¿Qué lección en esos últimos años eh, te dejó tu papá que, que hoy aún mantienes? Mira, yo de mi papá y de mi familia lo que aprendí más que nada ha sido la honestidad, la disciplina y, y, y el estar todos los días. Mi familia lo que hemos tenido es que hemos sido gente muy trabajadora. Los, te cuento así, o sea, los inicios de, de, de la familia del lado de mi papá, no te cuento de mamá, pero del lado de mi papá es que, pues, realmente, digo, mi abuelo, ellos vivían en un pueblo en el norte de España que se llama Escoriaza y mi abuelo, pues, eran una familia donde había, él era el hombre y eran, muchas mujeres, no sé la verdad, como seis o ocho, una cosa así. Y este, y él era el hombre y él y su papá llevaban piedras en carretas de bueyes de un pueblo a otro para construcción. O sea, transportistas de construcción pero a carrete de buey. Y este, y él finalmente acabó viniendo a buscar fortuna a América, ¿no? Y, y ahí fue donde empezó primero con el pan y luego ya conoció a don Pablo X, se hicieron socios y luego fueron por la levadura y luego por la cerveza, ¿no? Pero, pero ese origen humilde, ese origen de, ya sabes, de, de trabajo, de, pues si es necesario bajarte y empujar la carreta con los bueyes, pues mi abuelo se bajaba y la empujaba junto con su papá y cuando vino acá, pues las jornadas eran largas y él trabajó mucho y nosotros somos gente que la verdad lo que hemos hecho muchos años ha sido, este, la verdad, trabajar y yo, la verdad es que he trabajado, me he dedicado mucho mi vida al trabajo, ¿no? Y a mis hijos. Eso es algo que la gente que te conoce recalca como una de tus cualidades principales. Eres alguien que tal vez por necesidad en un inicio y ahorita eso es justo lo que quiero que me cuentes o tal vez por personalidad o por educación eres alguien que no le huye al trabajo, que haces la talacha y que haces hasta... Entonces cuéntame cómo fue esos primeros años en los que eres una externa en las que hay muchas personas tratando de sacarte ventaja, tú estás muy joven, eres mujer, no tienes todo el conocimiento que se necesita para manejar este imperio, por llamarlo de una manera, ¿cómo lo lograste? ¿Cuál crees que fue tu estrategia y por qué te funcionó? Mira, la trata de sacar ventaja fue en un principio. Yo rápidamente, o sea, lo que hice fue cuando me dijeron que sí ya quería que trabajara, lo primero que hice pues fue el inventario, el recuento de todo, ver cómo estaba y pues la verdad pues yo tenía un hueso grande en la mano. Entonces, pues ¿sabes qué? Con el hueso en la mano puse tres colazos a dos gentes y con eso se acabó, ¿me entiendes? O sea, yo agarré y tomé mi lugar. Yo soy una mujer de carácter y entonces yo agarré y tomé mi lugar y te digo, yo soy un guardián de lo nuestro, ¿no? Y de ahí pues fue el empezar a ver oportunidades de inversión. En un principio mi familia siempre estuvo invertida y muy concentrada como pues muchas de las familias están. Nosotros estábamos concentrados en el negocio de la cerveza, teníamos grupo modelo, éramos cerveceros y los otros negocios que teníamos en gran parte giraban alrededor de la cerveza, eran fábricas de vidrio, fábricas de malta, fábricas de levadura, fábricas de malta, ya te dije malta, de cartón, cosas realmente relacionadas alrededor de la cerveza, ¿no? integración digamos vertical y luego mi papá también era accionista en un par de bancos, en Banco Nacional de México y en Banamex y en Banco Santander y básicamente era una posición de bancos financieros y era la parte de la cerveza con lo que conllevaba la cerveza, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar pues este ya se había ejercido la opción se había ejercido una opción que se fue durante la época de mi papá y ahí se ejerce en Hauser-Busch la segunda opción de Grupo Modelo y entonces tenemos dinero y con ese dinero empiezo yo a buscar nuevas inversiones. Antes de llegar a esa parte que fue cuando digamos se establece Tresalia como ya un family office muy diversificado, en estos primeros meses dices que llegaste a tomar tu lugar. ¿Hubo algún tipo de situación en la que tal vez tuviste que acercarte a alguien, tuviste algún mentor, algún asesor de confianza que te guiara en estas primeras etapas? ¿Sabes qué? Fue una etapa muy triste porque la gente que pudo habernos ayudado no nos ayudó. Al contrario, la gente que estaba cerca trató de alguna manera de tomar ventaja o sacara partido, ¿no? Y realmente fue una etapa donde nosotras tuvimos mucho miedo. De hecho, Tresalia, que es la empresa desde donde invertimos, es el family office, le pusimos así porque son tres aliadas. Entonces, la verdad es que eso mismo nos hizo, siempre hemos sido muy unidas, pero eso mismo nos hizo que tuviéramos una liga mucho más fuerte entre nosotros, ¿no? Y desde Tresalia hacemos las inversiones de las tres y la verdad de las cosas es que nunca tuve nadie que me ofreciera ese mentorship o a quien me haya podido acercar. La mejor escena que llegué a tener fue que no trataran de hacer nada en contra nuestro. Pero no, en ese momento no tuve a nadie. Después, la verdad, conocí a Carlos Slim y Carlos Slim, la verdad, como mujer la verdad es que sí me impulsó, me impulsó para que, o sea, por decirte, entré en el Nasdaq a un advisory committee que él me invitó, me recomendó cosas de ese estilo, ya sabes, que sí me promocionó y sí trató de verdad de tratar de empujarme y de ayudarme. Y además de empujarte, ¿hay algo que le hayas aprendido al ingeniero Slim? Pues, tiene todo para aprender porque la verdad es una persona inteligentísima. Mira, a mí lo que él siempre me sorprendió, yo estuve en su consejo en América Móvil muchísimos años, primero en Telmex un poquito de tiempo y luego ya cuando se paró América Móvil a todos los jóvenes nos mandó junto con Claudio X al board de América Móvil y estuve muchísimos años ahí hasta que ya salí, y lo que me impresiona muchísimo de Carlos es esa habilidad que tiene de saber todas y cada una de las partes de su negocio y de tener los números aquí. Es una persona que no se le va nada, que está en todo, que conoce todas sus inversiones, sabe los números de todo, sabe cómo están reportando, es impresionante el control que tiene sobre todo su haber, ¿no? Hay un rumor o una historia que me dice que tú estudiabas, bueno, estudias todos los documentos como ya lo hablamos ahora, pero que tenías un sistema para subrayar con código de color los contratos que leías. Sí. Cuéntame un poco de ese código de color. Este, pues no sé, yo creo que son cosas de las que sacas del colegio alemán, yo la verdad del colegio alemán me llevo muchas cosas buenas y yo soy una persona como muy estructurada y muy ordenada. Entonces, cuando yo subrayo, por decirte, a lo mejor la palabra clave, por decirte algo, la pongo en un color, en el, por decirte algo, en azul, y a lo mejor las cosas importantes de esa van a lo mejor en amarillo, pero, pero, para que yo pueda volver a encontrar lo que se refiere a eso, siempre pongo la clave en azul, por decirte, en verde, escojo un color, según sea el día, y después, si hay algo que creo que la verdad es algo que hay que ver o que hay que revisar o que hay que tener mucho cuidado de, por ejemplo, eso lo pongo en rojo, en naranja, para después, cuando lo veo, poder volver con la boca y decirle, oye, a ver, ¿y esto qué? ¿no? o que no se me vaya de la atención el poderlo tener ahí, ¿no? Y sí, sí uso ese tipo de cosas, sí es verdad, igual que uso papelitos y uso guías para poder regresar a las cosas y encontrarme y así, sí, la verdad, sí. Cuando estás agarrando las riendas de los negocios, ciertamente había cosas que no entendías. Sí. ¿Qué hacías cuando no entendías las cosas? Mira, yo cuando empecé, o sea, después de este ejercicio de la opción de modelo, empecé a buscar inversiones y la verdad, lo que me di cuenta es que no, yo no podía en ese momento entender o evaluar si una inversión era buena o era mala. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues, busqué gente que me asesorara, ¿no? Y entonces tenía asesores diferentes para diferentes temas que me hacían las evaluaciones, abogados que me revisaban los contratos, pero lo que yo tuve es que, yo haz de cuenta, yo no era de, ah, pues ya tengo el asesor y el asesor que vaya y haga o el abogado que vaya y diga. Yo iba y me sentaba en todas y cada una de las reuniones que había, en todas. Y pues ahí aprendes. Así aprendí, ¿no? Y entonces, este, hicimos los primeros deals y ahí fui aprendiendo. Uno de los primeros que hicimos fue un edificito que está ahí en Contra Esquina del Camino Real, al lado de lo que era antes la IBM, ¿te acuerdas? Que es un edificio para Pricewaterhouse. Este, ese fue uno de los primer, fue básicamente el primer negocio que hicimos. lo hicimos con BCBA Impulse, lo hicimos con BCBA Impulse, que es ahora Abilia. Y este, y después ya entré yo como, como accionista minoritaria dentro de esa empresa. También, uno de los primeros negocios que hice, que fue, este, estuvimos buscando, en esa época estaba mucho lo del dotcom, y estuvimos buscando negocios negocios de tecnología, pero a mí no me gustaban mucho todo lo de los, ya sabes, los sites, los dotcom, y todo eso. Ajá, porque al final del día, o sea, todo eran eyeballs, y no había flujos, y yo decía, no, es esto, quién sabe cómo acabar, pues se acabó, no también. Y entonces nosotros fuimos a buscar, fui con unos amigos, con Sergio y con Tony, fuimos a buscar negocios de tecnología, vimos muchísimos, muchísimos negocios de tecnología en Estados Unidos, íbamos a San Francisco, a Palo Alto, y acabamos decidiendo empezar a poner centros de datos, porque lo que yo me daba cuentas de cuenta era que yo veía las acciones que estaban listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, y decía, ¿cómo es posible que en México no tenga una empresa de tecnología pura? ¿Cómo es posible que no haya una de educación? ¿Cómo es posible que? Y entonces hice muchas inversiones que yo sentía que también eran cosas que eran necesarias para mi país, que eran necesarias para los mexicanos, para crecer, para desarrollarnos, para crear oportunidad. Y entonces hicimos muchas inversiones de cosas que yo sentía que el país todavía le faltaba, no adolecía, ¿no? y con esa idea te digo, generé muchas empresas, ¿no? Ahora, cuando te vuelves ya más una inversionista, ¿cómo, además de que fuera una necesidad de algo que no existiera en México, ¿de dónde nacían las ideas? ¿o hoy en tu proceso de inversión, ¿de dónde nacen las ideas? Mira, básicamente lo que hacemos es, hoy en día lo que hacemos es mucho análisis de dónde queremos que hay oportunidad, ¿no? Por decirte algo, nosotros ahorita estamos, hemos hecho mucho venture capital, a través, mi hijo Pablo le gusta mucho el venture capital y ha hecho mucho venture capital y ahorita lo que estamos buscando, estamos, o sea, hacia adelante lo que te puedo decir que queremos hacer es, estamos viendo mucho fintech en Latinoamérica, ¿qué queremos ver en fintech? Pagos, este, marketplace, todas estas cosas que van alrededor del fintech, porque, ¿qué pasa? Volvemos otra vez, necesitamos inclusión financiera en este país, necesitamos que la gente tenga, este, cuentas de banco, que tenga tarjetas de crédito, que tenga acceso al crédito, que pueda invertir, ¿no? Entonces, creo que el fintech en un país como México es una necesidad inminente, que a lo mejor el costo de llegar a todas esas gentes hasta hoy ha sido prohibitivo, pero creo que hoy hay herramientas dentro de, que te da la tecnología que te va a permitir hacer llegar todos esos servicios financieros a la población y creo que el momento es el correcto, está ripe. Entonces, estamos buscando muchas inversiones dentro del sector de fintech, estamos, también nos interesa mucho la parte, por ejemplo, de todo lo que es new brands en consumo, nosotros estamos muy concentrados en consumo, tenemos muchas, muchas inversiones, que si quieres, luego te platico, pero tenemos mucha expertise en consumo, entonces estamos también buscando new disruptive brands. me llamó mucho la atención la inversión en mezcal amores, por ejemplo. Sí, 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 bueno, pues alcohol, ¿no? Es también, es muy dentro del rubro que nosotros estamos, yo sigo, sigo trabajando, este, sigo estando como accionista en Anheuser-Busch y bueno, pues nosotros el gen de consumo y sobre todo de bebida lo seguimos teniendo muy claro en nuestro portafolio, tenemos también pues muchas inversiones en el ramo de, por ejemplo, el café, tenemos este Pete's Coffee, tenemos JDE, tenemos Green Mountain, tenemos Caribou Coffee, tenemos té, tenemos otras inversiones, por decirte, tenemos, ya hemos hecho muchas inversiones en el área de Veterinary Care, todo esto lo hemos hecho a partir de que ya vendimos modelo, yo he conocido a mucha gente que han estado en los consejos donde yo estoy o que han sido nuestros socios, entonces hemos invertido por ejemplo con 3G, todo esto del café y el té lo estamos haciendo con Olivia Goudet y bueno, al final del día este, te digo, también tenemos por ejemplo Dr. Pepper, Snapple, Bretta Mangé, todos estos negocios que son Einstein Bagels, Krispy Kreme y tenemos un negocio también que estamos consolidando clínicas veterinarias que son como el mayo de los animales y eso lo estamos haciendo, te digo, con toda esta gente de JAB y pues son nuestros socios y la verdad tenemos una relación excelente con ellos muy cercana y con ellos nos hemos metido a todo este lado de consumo y estamos también en el área de Real Estate estamos lanzando tenemos dos fondos uno que es para housing nosotros hemos venido invirtiendo ya desde hace algunos años en vivienda en renta fuera de México es la verdad un negocio muy estable que da muy buenos flujos y entonces ahora estamos haciendo un fondo para housing estamos comprando ahorita nuestra primera propiedad del fondo en Austin, Texas y la otra de futuro que estamos haciendo es industrial es industrial digamos en la parte más de logística tenemos por ejemplo ahorita ya acabamos de comprar propiedades en Nashville Phoenix y Colombia ¿y este modelo de housing es el modelo típico que compras multifamilies de low income y los pimpeas y después los rentas? hay diferentes maneras de hacerlo son performing assets hay veces que o sea tu IRR te da porque tienen una ocupación baja y tú elevas la ocupación hay otras veces porque ya son propiedades deterioradas que están más baratas y hay que meterles capex y las pimpeas y este y entonces tienes ahí tu retorno hemos venido haciendo eso ya desde hace bastante tiempo con un socio este americano también que se llama Asta ahorita en la parte de industrial también tenemos un socio la verdad bastante bastante bueno que nos ha ayudado que se llama Triumph y estamos en te digo en en esas cosas y adelante eso es lo que estamos viendo ¿no? Y María Azul tienes ciertamente un portafolio muy diversificado ¿cómo es el proceso de inversión y en específico ¿qué rol juegas tú en estas decisiones de inversión? Mira nosotros como tenemos organizado el family office es digamos tenemos tres líneas ¿no? Una es la de asset management que es inversión a través de instrumentos públicos cualesquiera que estos sean ¿no? El segundo es nuestro nuestro segmento de private equity a través de las cuales pues hemos hecho ya las inversiones que todo el mundo conoce este puede decirte no sé Tory Burch todo este tipo de cosas ¿no? Y luego la otra parte de venture capital que ahí el que ha sido realmente como el motor y muy activo ha sido Pablo mi hijo ¿no? Que le gusta mucho ese segmento en ese yo siempre estoy un poquito más en segundo plano nosotros 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 la verdad es que cuando vemos una una inversión que nos parece atractiva la analizamos desde los dos lados porque no siempre la manera correcta de entrar tiene que ser este private equity a mí me ha gustado mucho mucho el private equity este y el real estate también me han divertido infinitamente pero la verdad de las cosas es que hay veces que los mercados públicos tienen oportunidades también extraordinarias y no puedes dejar de ver que pues tienen liquidez y tienen ciertas ventajas también que uno puede capitalizar entonces nosotros lo que hacemos es tenemos un proceso riguroso en el que si queremos que hay un segmento un sector que nos interesa vemos si queremos entrar realmente a lo mejor en algo tan sencillo y barato como un ETF y participar de eso o si queremos realmente poner dinero sobre ciertas empresas que yo les llamo cajones que son ya inversiones de muy largo plazo o queremos contratar o sea un manager para que nos vea por decirte inversiones en China porque pues eso es algo que no conoces y si quieres tener la expertise de alguien que hace específicamente eso private equity que hacemos nosotros pero también tenemos private equity que pueden hacerlo terceros entonces es vemos todas las opciones y realmente analizamos muy a fondo cada una de esas inversiones ¿tienes una inversión favorita? tengo una inversión favorita mira creo que de las inversiones que hemos hecho las escuelas saliat es una inversión que más allá de lo económico tiene es tiene un factor humano muy muy padre porque tú puedes invertir en algo y dar muchos trabajos que es algo que yo siempre he tratado de hacer el crear trabajo ha sido algo para mí muy importante pero la verdad cuando tú educas a una persona le cambias la vida y le cambias la vida a esa persona y le cambias la vida a su familia y creo que la verdad eso es algo que es súper llenador es algo que de verdad te da muchísimo gusto damos muchas becas y este y es algo que además estamos en el en el segmento C y D ¿no? no estamos en un segmento alto donde ya ¿no? es todo sino son realmente gente que a veces es familias que es se tienen que juntar para pagar la colegiatura del chavo que es barata pero es segmento este D o este es la primera persona que estudia en la familia o madres solteras que tienen que tener un trabajo para mantener a su hijo ¿no? o muchos adultos que quieren superarse que quieren cambiar su vida que quieren crecer ¿no? y entonces cuando ves eso eso es algo que ningún otro negocio te da ¿no? ese factor humano y así como tienes una inversión favorita ¿hay alguna inversión que hayan visto y en la que hayas decidido no invertir que hoy dices ¿se me fue? o sea que hay ah sí sí claro ¿cuál es la que más coraje te da? Kupan esa no la conozco es este coreano pero digo si hemos tenido ahí algunas que nadie la tiene a todas ¿eh? o sea también es de las de los grandes aprendizajes que tienes que tener de que pues uno trata de hacerlo mejor pero no le atines a todas y hay veces que hay unas buenísimas que dices ¿por qué no le entré? y hay otras que dices ¿para qué le entré? ¿no? pero pues yo creo que la verdad lo que importa realmente es son tus promedios ¿no? es finalmente el IRR y el equity multiple que sacas de del total de tus inversiones ¿no? y hay unas buenísimas hay otras pues cojitas y hay otras regularcitas y si a nivel portafolio ¿qué tipo de retorno promedio es el que estás buscando? mira nosotros ahorita en en el portafolio o sea dices ¿sabes de cuenta? a nivel global porque si ves por asset class bueno pues iban a tener diferencias sí mira nosotros o sea eso lo que nosotros vemos es lo que pasa es que la manera en que lo hacemos hacemos un asset allocation program y básicamente lo que haces es que tomas los retornos de cada asset class pero siempre se toman los promedios del retorno del asset class entonces si yo te digo un número te voy a estar diciendo de la exposición que nosotros tenemos nosotros estaríamos targeteando un 7 más 2 más o menos de retorno en en dólares pero o sea si tú haces muy bien tu private equity y haces muy bien tu real estate voy a decirte el retorno que se ve para 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 private equity que es promedio no es el de los mejores managers del mejor cuartil es 8 o 9% ¿no? entonces al final del día si tú realmente ahí le pegas pues empiezas allá a irte a mover ajá el 7 lo empecé a volver 8 lo empecé a volver 9 pero lo que pasa es que el private equity pues eso tiene y el real estate son inversiones también de largo plazo entonces eso lo empiezas a haber realizado ya en el tiempo ahora como inversionistas ¿cómo te definirías? ¿eres un inversionista activo? ¿eres un inversionista pasivo? ¿eres de visión de largo plazo? ¿eres como que de turnaround? nosotros somos un inversionista de largo plazo nos vemos más como un socio que como un inversionista realmente muchos de los de los fondos por ejemplo de private equity a diferencia nuestra buscan a una empresa le meten muchísima palanca la adelgazan sobremanera la ponen a temblar y la venden ¿no? nosotros eso no son cosas que hacemos nosotros realmente somos un socio porque buscamos lo mejor para la empresa de largo plazo y creo que eso es un diferenciador importante de Tresalia porque al final del día si somos literal un socio y si somos si acompañamos a la inversión de largo plazo me gustaría regresar un poco a tu tiempo en Grupo Modelo aunque no operaste precisamente tuviste un rol pivotal en la venta final cuéntame un poco cuál fue ese rol y después tengo algunas preguntas sobre ya el proceso en sí mira al final del día este nosotros estábamos buscando algunos inversionistas para Kio y entonces este yo fui a Brasil porque estábamos viendo algunos inversionistas e inclusive algunas oportunidades de inversión en Brasil y entonces fui a Brasil a visitar algunas de las inversiones que estábamos viendo y algunos de los inversionistas que estábamos buscando y le hablé a mi socio a Georgie Pablo Leman y le dije oye este tú crees que me podrías conseguir este fondos que estuvieran interesados en invertir en tecnología en México no sé qué y Georgie Pablo me hizo ahí varias conexiones se aportó tipazo nos invitó a cenar a su casa este me hizo muchas reuniones con políticos con gente clave ahí en Brasil la verdad nos ayudó muchísimo y el último día ya cuando me venía yo de regreso me dijo oye este ellos ya nos habían hecho una oferta de compra por el restante de modelo y esa esa junta fue muy mal salió muy mal porque porque no no les gustó y entonces me dijo oye qué pasó ese día de la junta y entonces este de ahí se inició una conversación en la que yo le dije le dije oye pues mira yo creo que la verdad este hay como que hay maneras de hacer las cosas y ya empezamos a platicar y finalmente eso acabó derivando en oye y pues como si no y finalmente ellos acabaron haciendo una oferta por grupo modelo y al principio pues era una oferta son muy buenos negociadores muy buenos negociadores era una oferta muy baja y pues obviamente yo sabía que eso nunca iba a pasar y fue fuimos platicando y esa oferta pues se fue escalando se fue escalando se fue escalando la venta más cara que se había dado en el momento en el sector de cerveza había sido Skin Cariol que había sido una compra muy chiquitita en la segunda parte Skin Cariol y había sido en dieciocho y feria veces no me acuerdo exactamente dieciocho y media veces Repita sí y y como se llama y finalmente hicieron una oferta este un estaba un poquitito abajo y yo le dije bueno pues habla con los accionistas si tú quieres y ofrece ¿no? ya era un precio donde ya el precio que él estaba llevando era un precio atractivo ¿no? pero hasta ahí pues yo estuve platicando mucho con él ¿no? de por qué la oferta había sido realmente no buena ¿no? y hasta que llegó un momento en que esa oferta ya fue una oferta realmente muy buena entonces ya se habló con los accionistas de control y y la verdad es que pues mira había 60 accionistas de control eran éramos muchos ¿no? cinco familias importantes pero las cinco familias importantes pues tenían bastantes miembros y luego había otros chiquitos muchos y entonces al final del día yo creo que lo que acaba pasando es que pues irte mi abuelo mi papá don Pablo don Antonino pues estaban metidos ahí todo el día le dedicaban su vida y eso pero conforme las familias crecen y tienen hijos y empiezan a hacer otras cosas los intereses cambian y se vuelven divergentes ¿no? y entonces pues la oferta fue lo suficientemente atractiva es es la es la la fue la en su momento la venta más más cara de una cervecera a nivel global y fue la transacción más grande que se ha dado en México ¿no? entonces bueno la verdad es que fue una venta la verdad extraordinaria sigue siendo una cervecera mexicana yo la verdad no nadie se quiso quedar pero yo se me quedé quiero llegar a eso pero antes durante el proceso de venta y ya cuando estaba a punto de cerrarse una de las condiciones que puso el departamento de justicia de Estados Unidos era la desinversión de los activos de Estados Unidos o de las marcas de Estados Unidos ¿cómo manejas esa presión cuando crees que ya tienes el deal amarrado y se va a caer por un tema regulatorio? de hecho lo que nos decía Anhauser-Busch es que si algo así pasaba el deal era un no-go ¿no? o que si los hacían desinvertirse Miquel López que Miquel López también es una marca que está on fire ¿no? y este y sin embargo decidieron que no decidieron que el deal siguiera y este y los grandes beneficiarios obviamente de eso fue Constellation Brands ¿y cómo manejaste tú la presión en ese momento? no había sí fue muchísima presión todo el deal en sí fue mucha mucha presión este pero no sé o sea pues lo manejas día a día yo creo o sea yo no te puedo decir que tengo un secreto un truco en mi vida hay habido momentos de muchísima presión y lo que me he dado cuenta es que a veces tienes miedo ¿no? porque porque las consecuencias a lo mejor de un acto de negocio son muy grandes y afectan no solamente a ti patrimonialmente sino a mucha gente ¿no? y la verdad lo que me he dado cuenta a través de mucho de todos estos años es de de que el valor es el miedo superado ¿no? no puedes evitar este sentirte angustiado no puedes evitar sentir muchísima presión cuando pasan eventos como ese y tienes que solucionarlos o sabes que son el final de una transacción que podría haber sido estupenda para todos ¿no? y y no puedes evitar sentir esa presión o ese miedo o esa esa no sé como decirte o sea ese mal rato ¿no? pero al final del día la única forma de salir de eso es darle para adelante y superarlo yo no tengo no medito no hago yoga no no nada o sea me aguanto como las machas le echo ganas le sigo y le sigo y le sigo y le sigo y le sigo yo me veo a mí misma o sea si tú me dijeras a mí ¿qué define mi forma de ser mi carácter yo soy un mountain climber así he sido ahora ya se me ha quitado un poco yo creo que con la edad pero yo lo que he sido es un mountain climber yo veo una una montaña y me gusta subir la montaña llego al estoy llegando a la cima no soy de la que saca la banderita y ya llegué a la cima y soy muy feliz pero en el camino ya le estoy poniendo el ojo a las montañas de al lado para ir por la siguiente ¿no? y eso es lo que a mí me ha definido mucho en mi vida este de negocios ¿no? el que este mucha gente ¿no? dice ah es que tú no eres empresaria es inversionista pues que me digan que soy porque pues mira yo he empezado negocios de cero como son Kyo que pues es un negocio que es un unicornio ¿no? y con mis socios obviamente este tengo negocios de educación tengo negocios de café tengo negocios de cerveza tengo negocios tengo negocios de distribución de medicina tengo muchos negocios entonces yo creo que ese DNA de de generar es lo trae uno adentro es querer hacer me encantaría de cebrar un poquito esto porque por un lado está eso que dices ¿no? el DNA de querer más de hacer de crear ¿no? y por otro lado está el el otro lado de la moneda ¿no? que podría parecer el nunca estar satisfecho el nunca festejar el nunca sacar la banderita ¿tú dónde pintas la raya? ¿festejas? ¿dónde reconoces un triunfo? ¿dónde aprecias la vida? ¿y dónde nunca es suficiente? ¿sabes qué? yo creo que lo puedes ver de dos maneras puedes verlo como nunca es suficiente porque quiero ser más rico y quiero tener más a mí mi motor no ha sido ese a mí la verdad mi motor ha sido oye yo tengo esta empresa ¿sabes qué? es un castillito de arena ¿no? oye ¿cómo lo hago mejor? ah pues le voy a construir la torrecita de acá atrás y ahora le voy a poner un laguito en frente para que pues con cocodrilos al negocio lo vas haciendo más grande lo vas expandiendo le vas quitando riesgo porque a veces no es crecerlo más es quitarle riesgo le vas quitando riesgo vas haciendo a la institución más grande más fuerte más sólida más más próspera ¿no? y en ese sentido he sido muy ambiciosa porque siempre he querido que mis negocios sean más este siempre he querido que prosperen que sean más grandes y y que lleguen a su potencial en el sentido de tener más no necesito más no no te mueve el el decir cuánto más quiero y con cuánto estoy satisfecho lo que pasa es que en los negocios la la unidad ¿no? de 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 medida es el dinero es el retorno ¿no? es el IRR es el equity multiple es el ROI es el que el que tú escojas tener ¿no? entonces pues te mides con lo que se miden los negocios ¿no? este y claro que lo que uno siempre quiere es tener la la mejor métrica quieres tener el mejor IRR quieres tener mejor el equity multiple quieres quieres hacer un gran negocio ¿no? y quieres que el negocio tenga potencial y tenga sus cosas para ser más rico menos rico no no es eso ¿no? es es el juego que jugamos ¿no? es ganar en el juego que jugamos y ese juego que es un juego interminable porque siempre va a haber alguien que creció más o alguien que o un poco una torrecita más bonita que le podrías poner a tu negocio o a tu castillo de arena no no hay un momento en el que se vuelve ¿cuál sería la palabra? como abrumador ¿no? ¿y cómo manejas esa? mira ¿sabes qué? sobre todo o sea yo creo que como yo lo hice ese mountain climber creó muchísimos negocios y entonces después de que los tienes en el portafolio y eso muchos de ellos o sea tú date cuenta que yo cuando entré a trabajar Teresalia este tenía no sé cinco o seis empleados hoy de los negocios que tenemos que controlamos directamente no te estoy hablando negocios donde somos minoritarios y los controlan a todos como este Anja o Salbush o otros negocios ¿no? de los que nosotros controlamos somos este mayoritarios tenemos cerca de nueve mil personas trabajando con nosotros entonces claro además te tienes que cambiar el chip de a ver es real estate cambio de giro proyectos de vivienda proyectos en renta proyectos de industrial proyectos de cuál era el plan cuál no era el plan ahora educación ta 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 ¿no? este tienes que estar tener esa habilidad de estar switcheando y no es un solo negocio son muchos muchos negocios donde yo personalmente te digo que yo me siento en el consejo me siento en todos y cada uno de los comités que tenemos y y las decisiones finalmente siempre llegan a mí ¿no? no todas obviamente los managers pues tenemos DOAs perfectamente bien este creados y estipulados y los los managers de cada uno de los negocios los directores saben perfectamente hasta dónde llegan y también hasta dónde pues tienen que venir con Tresalia a ver este qué vamos a hacer ¿no? pero la verdad es que pues mira digo el interés de todos es crecer el negocio ver por él y y así es ¿no? así así trabajamos María Sun para crecer un negocio y tener 9000 empleados lo acabas de decir tienes que armarte de equipos extraordinarios confiar en ellos dejarlos trabajar a veces la confianza no es bien retribuida no tú ya lo viviste en carne propia y tuviste una situación muy dura ¿qué aprendes de este tipo de situaciones en las que alguien a quien le das toda la confianza? mira creo que sabes que yo creo que es naturaleza humana ¿no? a veces no toda la gente se rige por la misma forma de ser o por los mismos valores y hay gente que a veces hace otras cosas ¿no? en Abilia la verdad es que como en todos los negocios yo siempre trato de mantener los más altos estándares en todos los sentidos este yo decidí quitar al equipo de que trabajaba en Abilia porque no no tenían el estándar de que nosotros esperábamos de ellos al final del día creo que eso no tiene no o sea la implicación para el negocio es importante porque un cambio de management siempre crea una revolución pero al final del día por decirte nosotros no hemos dejado de pagarle a un solo banco de hecho todas nuestras deudas están saldadas ¿no? este no hemos dejado de entregar unidades porque nos hayamos quedado con 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 edificios a medias ¿no? este creo que para nosotros para mí para mi familia para 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 mi hermana para mí lo más importante la verdad es que sabes que la honorabilidad de la familia ha estado ahí por tres generaciones entonces nosotros siempre vamos a cumplir y vamos a cumplir como debemos de hacerlo si de repente la gente que trabaja con nosotros puede haber tenido errores o no haber tenido errores o haber hecho cosas mejor o peor pues sabes que a veces pasa que los equipos no no dan lo que uno espera pues cambias el equipo y sigues adelante ¿no? pero Eabilia es una empresa que es mexicana se fundó hace mucho más de 20 años estamos ahí seguimos ahí y seguimos entregando y seguimos trabajando ha sido difícil porque como tú sabes pues el sector está muy afectado ¿no? con el cambio de sexenio ahí hubo un asentamiento primero que venía pues como de seis, ocho, diez meses antes y después el COVID pues ha hecho que esto sea otro tema muy difícil ¿no? creo que la verdad estamos un poco es un sector que hoy está en México un poco sentado y después de esta experiencia en la que tu equipo directivo tiene un abuso de confianza lo decides cambiar tú sigues adelante ¿hay algún cambio en cómo piensas sobre el management y el oversight de tus equipos no solo en Eabilia sino en el resto de tus empresas? sí creo que mira entre muchas de las lecciones que he ido aprendiendo a través del tiempo es que el gobierno corporativo es sumamente importante ¿no? mucha gente el gobierno corporativo lo ve como una cosa de flojera que hay que hacer porque pues no queda otra y la ley y no sé qué y la verdad de las cosas es que yo personalmente me he metido muchísimo a robustecer todo lo que es gobierno corporativo y entonces tenemos hoy un gobierno corporativo que te podría decir que es este lo hemos ido sacando de estándares americanos o del mejor estándar que hubiera a veces es Londres el mejor estándar y lo hemos ido este aplicando en en todas las empresas y creo que eso te da mucha certidumbre te da muchísima predictibilidad de que las cosas malas tienen menos posibilidad de suceder nunca estás exento nunca estás exento lo hemos visto mil veces pero creo que el caso de Abilia o sea finalmente pues es un tema que ya pasó es un tema que creo que ha sido mucho del sector no tanto relacionado a eso sino que ha sido un tema también muy relacionado a a que el sector se ha apagado ¿no? este el COVID pues no ayuda tampoco ¿no? entonces pues no pasa nada estamos esperando a que se este vuelvan a a reactivar este y pues ahí estamos o sea tenemos todas las deudas pagadas los proyectos en sí te digo no tienen compromisos demasiado grandes entonces este tenemos quisiera regresar a lo que estabas diciendo venden el 100% de modelo toda la familia o las familias y los interesados toman su dinero se van y tú decides quedarte con los brasileños y con un un buen cacho de lo que te tocaba sacar a ti ¿por qué? porque mira yo la verdad es que yo soy una gente medio como que sentimental en ese sentido y las raíces me pueden este realmente yo creo que a mí el negocio de la cerveza me gusta y la verdad de las cosas es que creo que tiene futuro este al final del día mis socios son muy buenos operadores han creado una empresa impresionante que tiene 30% del volumen mundial y más del 50% del profit pool este es es impresionante verlos operar llevo ya como cerca de ¿qué será? como nueve años ya en el en el board con ellos y realmente son gente impresionantemente disciplinada y diligente y la verdad de las cosas es que este creo que pues es la cerveza es mi DNA y yo creo que es algo que nunca voy a dejar ¿eres chelera o no eres chelera? sí claro chelera y tequilera bien ya hablamos un poquito de cómo diversificas a través de tipos de activo sé que tienes inversiones en Estados Unidos inversiones en España ¿cómo piensas geográficamente? porque lo hablábamos un poco antes de empezar nos habla de de estas historias medio tergiversadas de que te vas de México no te vas de México desinviertes cuando mucho puede ser simple curso de los negocios sí mira lo que pasa es que empezó está como rumor no sé cómo decirle este salía en el periódico ¿no? de que yo este me iba de México ¿no? que porque el gobierno me trataba mal la verdad de las cosas o sea ¿qué es lo que pasa? yo creo fondos o sea yo hice dos fondos de private equity y hicimos tres fondos de real estate ¿qué es lo que sucede? nosotros hemos venido haciendo el unwinding la desinversión de esos fondos de private equity este inclusive los primeros negocios que vendimos fueron los que estaban fuera de México ¿no? este y entonces empezamos a se termina el fondo ¿no? y pues haces lo que haces es es difícil a veces que la gente entienda que bien vendes tu negocio ¿no? porque si vendes tu negocio es porque algo pasó y te fue mal o ¿qué pasó? ¿no? no nosotros eso es nuestro negocio nuestro negocio es invertir crecerlo y después pues venderlo y tener un profit y otra vez ¿no? empieza su nuevo ciclo nosotros lo que estábamos es terminando ese ciclo ya de inversión donde estamos unwinding las últimas inversiones de los fondos las primeras que salieron claramente fueron las las inversiones de fuera seguimos deshaciendo inversiones as we speak y estamos a punto de terminar y a la vez ¿qué estamos haciendo? con ese dinero estamos volviendo a hacer un deployment nuevo en el área de private equity de venture capital en lo que te decía ¿qué estamos haciendo? fintech estamos buscando fintech en Latinoamérica nos gusta muchísimo esa idea estamos buscando new brands en la parte de Norteamérica inclusive en México ¿no? todo lo que es Norteamérica y estamos haciendo los fondos de industrial porque como tú sabes con el COVID con el e-commerce la verdad es que cada vez las mercancías se mueven más a través de estas plataformas ¿no? entonces la necesidad de industrial logístico de última milla y así es muy grande y esto entonces estamos empezando ahora con eso cosas donde el sector está muy caliente housing nosotros tenemos ya mil unidades en Estados Unidos que hemos venido comprando en el tiempo y ahorita tenemos todavía esas no han madurado todavía pero vienen las maduraciones hacia adelante y vamos a empezar a salir de ellas y estamos haciendo nuevas inversiones como la que te platiqué de Austin entonces es parte de mi negocio ¿me entiendes? pero pues hay que inventar una historia de horror ¿no? entonces este no la verdad es que no hay nada de malo no hay no hay temas no hay nada es la consecución de un negocio de private equity que así sucede este el de el de real estate en la mayoría de las veces se autoliquida ¿no? porque pues tú haces un edificio tienes los departamentos y según los vas vendiendo pues se autoliquida ¿no? y el día que vendes el último departamento se terminó bueno yo fui a una preventa un evento que fue lo más impresionante yo no he comprado ninguna casa y un departamento y ese día saqué y vi a toda la familia y todos escribimos nuestro cheque para apartar departamentos de Avilia en Palmolive ahí en hasta abajo de Polanco ah bueno que fue un fenómeno se arrebataban los departamentos bueno no nos tocó me vas a hablar no te comisiera sí había colas a las 5 de la mañana la gente con su cheque no la verdad es que sabes que Avilia muchos muchos años hemos hecho mucho negocio inmobiliario en México hemos desarrollado muchísimo muchísimo más mucho en el área residencial también en el área de usos mixtos y en la parte de oficinas y hemos hecho grandes inversiones con muy buenos retornos y la verdad es que ese ejemplo que das ese fue increíble porque teníamos ya una cola de seguidores que sabían que siempre entregamos y entregamos bien y que eran muy buenas inversiones que siempre daban retorno y la verdad es que teníamos ya muchos inversionistas que le apostaban a nuestros a nuestros ese ese proyecto lo vendimos en un día sí fue un yo quedé impresionado impresionante pero la verdad ese mercado por ejemplo del de los inversionistas se ha secado ya eso desapareció ahorita y es ahorita el mercado de real estate en México está sufriendo está pasando por un momento sumamente difícil no es solamente de real son son todos los desarrolladores en México pero así es el negocio esa es la naturaleza del negocio de real estate ¿no? son ciclos largos cuando caen caen fuerte y después viene el siguiente ciclo ¿sabes qué? los que ya tenemos muchos años en esto y estamos y son ya nos espanta ya no te espantas ya sabes que hay que esperar el inicio de un nuevo ciclo ¿no? y este y no pasa nada pues ahí estamos oye bueno hablando de ciclos y de experiencia en un negocio pues más legacy como real estate ya te la sabes pero siento que estoy oyendo lo mismo que dicen ahora con criptomonedas ¿no? que tal vez los ciclos son más cortos y mucho más dramáticos ¿tienes algún view sobre las criptomonedas tú como parte de tu portafolio? ¿sabes qué? yo no estoy participando en la parte de criptomonedas Goldman Sachs ya los está incluyendo en los portafolios de sus de sus clientes la verdad creo que este en eso es algo en lo que me tengo que poner mucho más las pilas la verdad es que he estado muy entretenida digamos o he pasado más tiempo ahorita en acabar de terminar las desinversiones Kyo por ejemplo si se acaba de vender si no sabes qué cosa tan horrible porque si fue un proceso súper largo porque nos tocó el COVID en medio y entonces pues este todas las consecuencias de los que eran inversionistas y tuvieron que regresar a revisar sus portafolios companies pues a manejar la liquidez de las empresas ver si tenían problemas o no este la enfermedad se nos enfermaron algunos de los compradores en el camino ay fue la verdad el COVID sí nos ha nos ha pero yo me he dedicado mucho a ver ya la salida de las de las de las inversiones y a planear el nuevo ciclo de inversión pero no estoy muy en criptomonedas este tiene una volatilidad muy grande y creo que inevitablemente eso va a suceder yo creo que el uso del distributed ledger es algo que va a traer muchísima facilidad por ejemplo en el sector financiero veo clarísimamente la aplicación ¿no? que este al final del día pues los bancos tienen que cerrar el libro ¿no? el famoso libro y y eso eso sería algo que va a ser lo hace instantáneo ¿no? este no no te digo no participo en en criptomonedas no tengo un clear una preferencia clara pero porque este digo muy volátil es muy especulativo y nosotros tratamos de hacer cosas de más largo plazo pero creo que tengo que participar definitivamente y además de fintech ¿qué otras tecnologías o tendencias que ya me hablaste un poco de marcas de consumo pero que estén así como lo puedes decir de criptomonedas o en particular de fintech que sí estás participando ¿qué otras tecnologías te llaman la atención como para tal vez en este nuevo ciclo buscar una inversión en ese sector? mira creo que todo lo que va alrededor de e-commerce ¿no? todo todo eso creo que todavía estamos viendo apenas un pedacito de todo lo que puede llegar a suceder ¿no? y eso tiene una derrama muy grande hacia muchas industrias claramente lo que estamos haciendo en industrial en naves industriales en Estados Unidos este pues es parte de eso ¿no? entonces cada vez la gente va a comprar más online cada vez la gente quiere ir menos al mall cada vez eso creo que es una tendencia clarísima 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 que va a seguir hacia adelante creo que la parte este también te digo de de fintech la veo también muy muy clara creo que obviamente todo lo que son estos negocios Amazon este Facebook etcétera etcétera van a seguir aunque creo que claro que por el tamaño al que han llegado puede ahora tener problemas de regulación yo lo que he visto mucho es que realmente en los negocios cuando Facebook era nuevo son nuevos es un héroe ahora eres el incómbente eres el malo creces te vuelves el incómbente y entonces eres el malo eres el enemigo a vencer cuando naciste eras la estrella el disruptor entonces yo creo que todos estos están llegando ya al momento en el que están volviéndose el bueno el momento en que ya son el incómbente muy cañón y pues ahora vamos a ver más bien lo que les empieza a afectar ya es toda la parte de regulación todos estos temas ¿no? y pasen las tecnológicas y pasen las otras ya tienes ya hay muchos grupos de que ya están con los ojos encima porque cuentas y pesas ¿no? y tus acciones importan María Sun hablamos de cómo entraste a manejar tus negocios en un mundo pues muy diferente al de hoy ¿no? en el que tal vez ya en Estados Unidos los boards tienen que tener diversidad y participación de mujeres ¿cuál es tu manera de pensar sobre el rol que como mujer juegas hoy pero no solo tú sino sobre el rol que deben de jugar las mujeres y si deben de llenar espacios que están diseñados para ellas o hacerse sus propios espacios o sea ¿me hablas a nivel board? a nivel board o nivel mundo de los negocios mira yo lo que creo es que culturalmente muchas veces a la mujer se le predetermina ¿no? el hombre este le damos un papel al hombre y un papel a la mujer que son muy diferentes y muy distintivos y entonces desde ahí ya estamos tapando el desarrollo o copando el desarrollo de una mujer yo lo que creo es que la mujer el el nosotras mismas muchas veces decimos no se va a poder y a veces yo creo que lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma de aquí no puede haber mujeres aquí no puede este no puede sobresalir una mujer no puede participar una mujer y tenemos que hacerlo tenemos que aventarnos y hacerlo porque esa es única manera de probar que si se puede y creo que cuando yo empecé la participación de la mujer en los negocios te puedo decir que era verdaderamente nula o escasa hoy a mí me da mucho gusto ver que la mujer participa mucho más por ejemplo en la vida política participa más también en la vida empresarial porque no nada más es que veas mujeres es que las veas en los puestos que realmente tienen mando y tienen poder y tienen control que las veas como CFOs que las veas como CEOs y este yo ahorita estoy sentada en una en dos ports fuera de México en el de Anhauser-Busch donde hay hay una participación importante de mujeres todas ellas valiosísimas muy inteligentes que la verdad creo que enriquecen muchísimo la vista y la discusión de un board porque cuando un board es homogéneo no se discute yo he estado en muchísimos boards lo has visto y cuando los boards son de personas que son de la misma mentalidad y de la misma forma de pensar lo que sucede es que no existe la discrepancia no existe los diferentes puntos de vista y no existe la discusión en cambio cuando existen gente que tiene visiones diferentes que son gente más joven o que está más en el ramo de la tecnología o que a lo mejor son mujeres o LGBTQ y ven las cosas desde diferente se traen otras visiones otros puntos de vista otras discusiones y la conversación se enriquece y salen más cosas y más posibilidades de las que se tendría en un grupo homogéneo entonces yo creo que lo que importa realmente es que haya diversidad y ponle de lo que quieras de todos los sabores creo que la diversidad es buena el de la mujer este el racial el sexual todo la diversidad siempre enriquece y en cuanto a balancear como mujer una vida de negocios con una vida familiar que es exhalo que es muy importante para ti ¿cuál ha sido tu fórmula? hace poco platicaba con Claudia Jañez y ella hizo un acuerdo con su pareja y fue su pareja el papá de sus hijos quien se dedicó a la casa en tu caso ¿cómo cómo has combinado estos dos roles? es que mira la palabra equilibrio en sí indicaría como 50% piensas en una balanza ¿no? 50 del peso acá y 50 del peso acá y yo la verdad lo que no creo que sea el equilibrio este para las mujeres que trabajamos el equilibrio no puede ser así porque hay veces que el trabajo demanda todo y más y tienes que estar ahí para darlo no hay opcionalidad pero para mí el equilibrio por ejemplo fue yo llegaba a mi casa por decirte en la noche y tenía mis dos niños chiquitos y entonces pues yo agarraba ya estaba con ellos luego los metí a mi cama y nos poníamos les ponía las caricaturas pero si no les ponía las caricaturas no no venía entonces nos metíamos todos a la cama y prendíamos las caricaturas y platicábamos y yo lo que hice fue hacerlos muy participativos de lo que estaba pasando hay muchas familias que no les gusta platicar con los niños de las cosas de negocios a un nivel muy sencillo muy simple pero yo les iba platicando no sé cuando hice la operación de Televisa lo que había pasado ese día lo que no había pasado si era bueno si era malo porque era era como un cuento ¿no? entonces ellos han vivido mi vida empresarial desde que eran chiquititos han participado de mis decisiones han participado de mis triunfos y de mis fracasos han sido parte integral de toda mi vida no solamente de la personal sino de la de negocios y cuando he tenido el momento en el que de verdad puedo estar con ellos o bien las vacaciones y eso y entonces sí cortaba y era a full con ellos pero mis equilibrios eran de pues a veces tengo que hacer esto en mi modo y todas las ganas para sacarlo y luego cuando tenía la oportunidad pues rezarcía no eran equilibrios de medias tintas así nunca me salió bien eso y creo que lo que digo esta historia de tu cama la cena y tú contándoles de Televisa es una historia que me contó Pablo también ¿ah sí? sí entonces pues creo que algo hiciste bien porque él dice nos involucraba mucho y nos nos sembró el interés por los negocios y de querer participar y querer estar ahí yo les contaba toda la historia y entonces ellos preguntaban y se interesaban y yo creo que la verdad sabes que lo mejor de eso fue que yo les inculqué a ellos la pasión y el amor por los negocios y por el trabajo que yo tenía y yo sentía ¿no? y ese interés entonces desde chicos ellos han estado muy enfocados y muy alertas digamos a eso ¿no? y al final del día pues yo creo que eso son cosas que se transmiten ¿no? es como la cultura familiar y pues el trabajo la disciplina el 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 día a día ir construyendo un deal con con sus avances y sus retrocesos el los resultados buenos los regulares los malos el por qué las lecciones aprendidas el cómo vamos cambiando y evolucionando qué vemos hacia adelante todo eso este pues va formando la cultura de familiar de los hijos de de la casa ¿no? y te digo yo encontré integrando a mis hijos acercándolos a mí haciéndolos partícipes completos de la historia este encontré que eso ayudaba a que supían por qué ese día este pues me había ido muy temprano o no había llegado a comer o lo que fuera ¿no? y así funcionó y funcionó bien pero no fue un equilibrio así un equilibrio de pedazos ¿no? te has descrito muchas veces como una mujer de altas convicciones y dices que tu convicción es una de tus fortalezas hay un autor y emprendedor que me fascina que se llama Derek Sievers y él tiene una frase que dice yo tomo decisiones y son así o es un hell yes o es un no ¿cómo cómo qué se necesita para que tú le digas que sí a algo? que haga sentido creo que al final del día yo como me he regido mucho es por la lógica común yo la verdad soy una persona que sí se lee mucho las cosas se prepara las veo y creo que hay una cosa que mata todo ¿no? que es el decir o eso es que encuentro muchos errores luego eso vuelvo loco a todo mundo porque yo no soy de las que leo y paso soy de las que leo y pienso ¿no? por eso todos los colorcitos y todo leo y pienso mucho y lo analizo mucho y entonces creo que si la lógica común te dice que es correcto hay una probabilidad mayor de que las cosas puedan salir bien cuando es un circo de siete maromas híjole ojalá y te salgan las siete maromas ¿no? pero pues aún así a veces salen bien a veces no ¿no? y hay que aceptarlo y es de las otras lecciones importantes que tienes que tener en la vida empresarial ¿no? que cuando tienes éxitos hay que sacar la banderita y de verdad festejarlos y cuando tienes fracasos pues sabes que hay que remediar hay que contener y hay que perdonarte y seguir adelante y volver a empezar de nuevo porque nadie atina cien y ni nadie pierde cien ¿no? el chiste es tener más éxitos que fracasos hay veces muchas veces que puedes tener pensamientos que no son buenos ¿no? es decir esto es malo hacerte un una historia mala ¿no? pero al final del día también tienes que ser racional y tienes que ser práctico y entonces pues te puedes tirar ahí al drama ¿no? te sacas a los griegos y te tiras al drama esto no está bien y no sé qué pero a ver después de eso ¿sirve de algo? ¿tiene alguna utilidad práctica todo ese drama griego o no? porque muchas veces nos hacemos de pensamientos que son negativos ¿no? y te haces un pensamiento negativo pero pues estarle dando ese pensamiento negativo es como tener un ratón en la cabeza ratón negro malo ¿no? pero la verdad muchas veces ese ratón negro malo pues hay que pararlo y sacarlo y seguir a lo siguiente porque no ganas ¿me entiendes? no ganas de eso simplemente a lo mejor te haces daño ¿no? entonces yo la verdad o sea si empiezo a tener algún pensamiento así digo ¿sabes qué? a ver ¿por qué estoy pensando esto? lo racionalizo ¿por qué estoy pensando esto? ¿realmente me sirve estar pensando así? ¿no? cambia en algo esto ¿no? qué tienes que hacer y entonces buscas la acción positiva la que sí te resuelve nada más estarte haciendo daño mentalmente haces las acciones que tienes que hacer para salir adelante y sigues a lo siguiente y parte de eso lo que he aprendido también es que tienes que o sea ya dejar olvidar next lo siguiente ¿no? hace un poquito estabas diciendo que lees y piensas ¿lees en físico? ¿lees en kindle? cuando no estás leyendo contratos quiero suponer leo mucho presentaciones de negocios de ya sabes los planes o de o de para comités de inversión o por ejemplo o de resultados o consejos o comités de auditoría toda esa toda esa información típicamente financiera pues es la mayor parte que lo leo siempre en el ipad siempre son pdf y siempre son en el ipad y lo que hago es que trabajo en una aplicación que se llama pdf expert ahí mismo sobre esas sobre el sobre los documentos ajá ahí hago mis notas escribo y básicamente este ¿qué más? ¿qué me preguntaste? sí ¿cómo lees? y bueno cuando no estás leyendo presentaciones ¿qué más lees? mira yo he sido tradicionalmente lectora de cosas áridas sí ¿qué es algo árido? o sea leo no 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 leo novelas padres de esas así no leo a Gabriel García Márquez que sí lo he leído y me encanta y todo pero ¿sabes qué? yo uso mucho la lectura para aprender entonces por ejemplo me pasa no sé por decirte algo un tema quiero aprender de algo y este y entonces lo que hago el método es que me meto a Amazon y busco todos los libros que hay sobre ese tema entonces me meto a los índices y veo que qué es lo que me va a leer el libro ¿no? lo que me va a decir el libro y entonces veo los índices veo el siguiente veo el siguiente veo veo los que veo que son como mejores más interesantes que están mejor calificados y entonces en base a eso después este bajo a lo mejor tres o cuatro lo que sea ¿no? en Kindle en Kindle sí, siempre en Kindle yo ya no leo físico no, porque ando muy para arriba para abajo y cargar con los libros pesan un chorro entonces la verdad el Kindle es súper práctico bueno en el iPad no en sí, sí, sí pero en ebook y ya que tengo los libros abajo entonces me meto a fondo y hago como una tablita de las diferencias de cada libro de qué me está dando cada libro en sí ¿no? y entonces ya decido por cuál empiezo a leer y me lo leo todo ¿de principio a fin? si hay capítulos que no es de lo que yo estoy interesada no pero pero me leo todo lo que y me lo leo a veces no me lo leo necesariamente el libro completo sino este veo que es ajá es esto y entonces lo leo aquí lo leo aquí lo leo aquí lo leo aquí y este o sea de un tema digamos que agarras el mismo capítulo o el capítulo que habla de ese tema en los tres libros exacto y me leo los tres a ver qué tienen que decir porque a veces lo que trato también es que a lo mejor tengan que no sea lo mismo tres veces sino que a lo mejor hay veces que son takes bien diferentes en la misma cosa ¿no entiendes? y entonces leo leo así ¿no? leo de este libro de este libro de este libro y luego anotas y haces un resumen sí como un en la computadora me hago como un cheat sheet y cuéntame por ejemplo el tema más reciente o más importante en el que hayas hecho este proceso en el último año por ejemplo gobierno corporativo o sea empecé a construir gobierno corporativo por ejemplo y empecé por construir el gobierno familiar y no tenía ni idea así pero ni idea de por dónde empezar y entonces pues me puse este ¿te acuerdas? en diciembre ahí a este en las vacaciones este me puse a buscar libros y a veces también sabes que bajó white papers entonces me puse a buscar white papers me puse a buscar libros pero la verdad es que muchos de esos libros los escriben asesores en que te platican del tema pero no te dan el insight real para poderlo hacer tú porque lo que quieren es que los contrates entonces pero yo busqué 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 yo persevero y alcanzo y entonces busco white papers busco busco todo le hablo a los banqueros y les pido que tienen yo remuevo todos mis sources ¿no? y empecé a leer a leer a leer y así fui construyendo por ejemplo este el gobierno familiar primero y luego ya hemos construido el gobierno corporativo ¿no? entonces por ejemplo ese fue mi último tema que me ha gustado mucho que me ha metido muchísimo y que la verdad le he encontrado algo este un uso práctico muy importante es de verdad algo muy bueno para una organización tener un gobierno corporativo fuerte hay mucha gente que me me busca yo no tengo una empresa familiar nunca he tenido una empresa familiar pero hay mucha gente en México que tiene empresas familiares y me busca diciendo necesito formalizar mi empresa porque la usamos de caja chica porque mis hermanos están metidos y no hacen nada porque mi papá se va a morir porque ¿cuál sería el libro o los dos libros que más recomendarías para gobierno corporativo de una empresa familiar? si quieres te mando ¿cuáles son los que leí? porque la verdad ahorita si me dices los nombres así no me acuerdo porque leí white papers leí libros leí todo es pero te los los tengo aquí te los puedo sacar buenísimo este y fíjate que a mí curiosamente yo empecé con el gobierno corporativo porque nosotros somos una familia chiquitita mi mamá una hermana más chica que yo y yo y entonces la verdad siempre nuestro gobierno corporativo era demasiado fácil yo agarraba el teléfono clink clink les marcaba oigan a ver me necesito juntar con ustedes o les digo pla 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 ¿qué quieren hacer? hacemos esto las opciones son esta con estas consecuencias esta con esta consecuencia esta con esta consecuencia las tres entendíamos veíamos y decidíamos pero ahorita pues ya viene una nueva generación ¿no? entonces mi hermana y yo pues ya nuestros hijos ya están grandes son chavos que ya pues unos ya hicieron maestría otros están haciendo la maestría y otros están estudiando las carreras son niños ya este y ahí viene la siguiente generación y entonces yo hablé con mi mamá y le dije oye ¿cómo ves si ponemos las reglas del juego cristal? nosotros oye en 22 años nunca hemos tenido más ni menos que eso la verdad es de las cosas que más me puedo este enorgullecer porque la verdad es que hemos tenido hemos querido diferentes cosas en diferentes momentos pero lo que ha sido muy bueno yo siempre he respetado y he entendido que el patrimonio de la familia es cada cacho es de una y que lo que mi mamá puede crear en un momento o mi hermana puede crear en un momento yo puedo crear en un momento puede ser muy diferente y a veces yo he querido cosas y ellas no han querido o yo me he quedado en negocios donde ellas se han salido pero sabes que la verdad es que lo que siempre hemos tenido es un respeto increíble y una solidaridad de hueso a hueso ya sabes entre nosotras y eso es a veces muy difícil y muy raro en una familia y entonces ahora que ya tenemos nuestros chavos la verdad todos son buenísimos también espectaculares chavos pero hay que ponerle reglas para no tener problemas y no tener pleitos pero nosotros nunca tuvimos en sí un gobierno familiar de vamos a poner reglas siempre la verdad hemos hablado hemos discernido o hemos concordado y se ha hecho cada quien lo que como ha querido yo siempre he seguido la voluntad de ellas y nunca nunca un solo problema un pleito una mala forma un grito nunca 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 y eso de las cosas que de verdad me dan mucho orgullo por la familia que tengo pues yo te voy ya me estoy comiendo tu tiempo María es un pedo no 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 con tantas cosas que tienes hoy en el plato estás pasando tiempo fuera del país ¿cómo decides a lo que le vas a dedicar tiempo cada día? mira yo la manera en que me organizó es que yo tengo una el COVID cambió nuestra manera de operar ¿estás de acuerdo? ya no es este ya no es pues como cuando era estábamos sentados así presencialmente entonces cuando empezó el COVID este lo que hice fue que nos organizamos con todos mis directores y y tengo una junta quincenal que no es para tratar asuntos de negocios es para ver en dónde están en su timeline de sus deliveries ¿sí? porque ¿qué es lo que pasa? que cuando estás presencial estás en contacto todo el tiempo y estás platicando y sabes cómo van las cosas y así cuando no estás presencial las cosas se le empecé a ver que a la gente se le empezaban a ir los hilos ¿me entiendes? entonces ¿cuál es la diferencia entre una junta de resultados y una junta de timeline de deliveries? ¿cómo se ve esta junta y qué tipo de conversaciones se tiene? a ver no sé tenemos metas por decirte o sea oye ¿sabes qué? queremos en el área queremos lograr esto y esto y esto y esto y inmediatamente o sea ¿cuáles son nuestros siguientes digamos to do's? ¿qué es lo que vamos a hacer? ah pues ¿sabes qué? esto y esto y esto A, B y C y entonces nos juntamos a ver cómo va lo que estamos tratando de lograr qué tanto estamos avanzando en nuestras metas y cómo vamos en ese camino porque con el COVID se nos empezaban a perder cosas se nos se nos se nos iban quedando ¿me entiendes? y entonces eso no era bueno y y yo me junto con con mi gente cada 15 días pero no es la junta del Investment Committee no es la junta de resultados no es una junta para oye ver planeación de qué vamos a hacer en el área esas las tengo durante la semana una detrás de otra una detrás de otra una detrás de otra hasta que me muero tengo miles de esas pero una vez cada 15 días nos juntamos y vemos dónde estamos cómo estamos avanzando en nuestras metas es es un seguimiento de de este de nuestras metas digo nosotros siempre trabajamos con Balance Scorecard y hacemos nuestro Balance Scorecard a principio del año pero claro el Balance Scorecard siempre las metas son más globales y luego las tienes que ir aterrizando como más en proyectos en que que son los que te van a llevar al a la meta de SQ y este y entonces desglosamos esos proyectos en en una aplicación que se llama Asana Asana sí muy así entonces esos proyectos el Balance Scorecard lo dividimos después en proyectos cada un una división del Balance Scorecard de una persona que puede tener hasta 5 metas es es por decirte eso es un chunk ¿no? y entonces esa después en el Asana las dividimos en como muchísimas submetas y entonces a lo que le damos seguimiento quincenalmente es al progreso de nuestras metas cada 15 días todas las otras juntas operativas digamos las tenemos en cualquier otro día pero ese día es seguimiento de cómo vamos hemos hablado sobre el pasado sobre el presente sobre ahora el proceso de desinversión ¿qué viene para ti en los próximos 10 años? ¿a qué le estás dedicando ahora la mayor parte de tu energía? pienso mucho en eso porque ¿sabes qué pasa? que yo tengo 58 años entonces pues los siguientes 10 vey ya acabas con bastón no o sea sí 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 y a mí sí me gusta o sea sí me gusta la actividad ¿me entiendes? me gustan o sea tengo los viajes así de expedición extrema me gustan mis boceadas me gustan muchas cosas que la verdad el COVID ahorita nos están no nos está permitido hacer pero pues la verdad este hay muchas cosas que físicamente todavía quiero hacer y pienso mucho y pienso mucho de que pues igual son mis siguientes 10 años móviles y los tengo que aprovechar entonces esa es una parte como personal que ahí queda ¿no? que digo sabes que yo no soy de cafecito y así cuéntame el chisme no o sea a mí me gusta moverme entonces esa es una y luego profesionalmente quiero evolucionar quiero quiero tengo ganas de reinventarme ya sé está muy mal esta verdad pero no al contrario tengo ganas de crecer en algo que no he hecho quiero probarme de nuevo quiero empezar algo que sea este distinto emocionante este ¿tienes algún candidato? nada no tengo nada o sea sé que lo quiero hacer lo que pasa es que tengo tanto trabajo y tengo y sabes que en realidad te voy a decir una cosa a mí siempre me ha gustado lo que hago yo me he divertido como enana haciendo lo que hago o sea mi trabajo no ha sido un 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 peso no soy el pipi la nina por el estilo ha sido de verdad un gusto entonces o sea me he divertido haciendo lo que hago estoy contenta haciendo pero te voy a decir una cosa creo que número uno tengo que empezar a preparar ya una transición a la siguiente etapa porque también o sea yo lo que no quiero ser es el típico líder de oye yo hice todo esto y entonces sabes que de repente este que se cree un hueco y que vaya muy mal para que vean que bueno era yo no o sea creo que parte de mi misión es esa transición al siguiente capítulo y asegurarme de que esa transición sea súper ganadora no entonces creo que esa es una de mis misiones ahorita el empezar a a a generar esa transición que no tiene que ser en un año o en dos pero tengo que ir caminando en esa transición y luego tengo muchas ganas de eso te digo de de como no sé a lo mejor volver a estudiar este ay pero algo otra cosa no sé igual ser agricultor o algo así no sé algo raro pues hay negociotes de agricultura también en los que no tiene que ser negocio no te puedes reinventar en tantas cosas no sé se me antoja reinventarme de alguna manera no me no me he puesto a hacer realmente un análisis de qué podría ser pero me gustaría reinventar me gustaría pensar en algo distinto que no tiene que ocupar todo mi tiempo puede ser un un side dish pero pues tres alias sigue ahí tres alias la tengo que cuidar y apapachar y te digo hacer lograr que una haya una transición transición súper exitosa que creo que fue no sé si fue Ray Dalio que también hizo esa transición y después tuvo que regresar porque no le había funcionado bueno yo me fui yo me fui porque por el estrés y todo eso empecé a tener problemas este de salud ¿estrés de haberte ido? no por todo el estrés de todo lo que hago o sea llegó un momento en que me afectó físicamente el estrés y entonces yo me salí dos años de trabajar bueno o año y medio y tuve que regresar tuve que regresar y pues aquí estoy y cuando nunca me voy a volver a salir no completamente pero creo que creo que en vez de estar center stage puedo estar este one step remove cuidando todo y viendo todas las cosas pero ir dejando que Tresalia pase ¿no? o sea ¿y cuando regresaste cambiaste algo para evitar volver a todos los directores de habilidad ok al equipo directivo completito pero en la manera en la que tú no sé si operas o absorbes la responsabilidad o incluso dejas que un mal día te afecte tal vez esto que me acabas de contar de cómo racionalizas y dejas a un lado el mal sentimiento y tomas acción no sé si es algo nuevo o si siempre fuiste así o si esto es algo que desarrollaste como método son cosas que sabes que la edad te va enseñando y vas madurando o sea yo soy una gente que soy increíblemente dura conmigo soy mi juez más estricto más difícil soy soy muy 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 dura conmigo misma este te digo por eso he aprendido un poco a decir oye te tienes que juzgar así tienes que pensar así ¿te sirve torturarte? no a ver ¿qué sí puedes hacer? y hay veces hay cosas donde ya no puedes hacer nada ¿eh? y donde no puedes hacer te tienes que perdonar y donde puedes hacer te levantas y lo haces y lo cambias y así es la vida así es la vida todo el tiempo ¿no? María Azun eh hablando no de reinventarte pero ya más en el lado aventurero ¿hay algo en tu bucket list que todavía no hayas tachado? ¿de lado aventurero? sí mira hay todavía tanto tanto de buceo que me gustaría hacer o sea ahí creo que tengo un mundo gigantesco de todavía todo lo que puedo ir y ver y hacer creo que ese es un lado ¿no? del otro lado por decirte lo que me encanta y y la verdad pues ha sido un poco interrumpido por todo esto del COVID y que ha sido imposible viajar es es seguir o sea yo soy muy fan de de todo lo que son animales ¿no? entonces ahí tengo un bucket list muy largo de ir a ver orangutanes de de otras expediciones que me encantaría hacer este a lugares que son remotos difíciles de llegar me gusta mucho ¿sabes qué? la parte de de fotografía de macro de insectos y así me encanta todo eso y este no sé o sea todavía hay muchas cosas me gustaría también no sé subir no te voy a decir los siete picos pero pues uno o dos eso es algo que me encantaría poder tener haber llegado no sé a un pico y algo así ¿y como buceo cuál sería tu top? mira de todo lo que he hecho y a lo que si nada más pudiera ya ser uno y tuviera que escoger cuál de todos quiero volver a ser haría Indonesia es un buceo más de fotografía de macro es chiquitito todo es pero yo no he visto cosa más increíble en mi vida impresionante yo creo que es el lugar que definitivamente más me ha gustado me gusta mucho lo pelágico porque te voy a decir que yo al principio no buceaba y entonces mientras mis hijos buceaban yo norqueleaba por ahí porque creía que no podía bucear porque un médico me dio un diagnóstico que estaba equivocado entonces yo creía que no podía bucear y entonces yo me quedaba ahí pececito amarillo pececito azul pececito amarillo pececito amarillo pececito azul esto es tarta del pececito amarillo del pececito azul yo la verdad pues quería la acción estos estaban ahí abajo con los tiburones martillo y yo ahí viendo pececito amarillo y azul entonces digo a mí me ha faltado bucear cocos me ha faltado me ha faltado bucear indonesia me ha faltado bucear este muchas cosas yo digo relativamente nueva en la bucea yo traigo 80 buceos no traigo mucho más pero pues si me encantaría poder bucear mucho mucho más me encanta todo lo pelágico me encanta es que te puedo decir ¿me entiendes? pero la verdad también esa parte de lo micro los caballitos de mar todas esas cosas indonesia es una locura oye quería pasar a la última pregunta pero no puedo dejar de preguntarte esto después de que me dijiste que en 10 años vas a estar con bastón porque no puedo creer que piensas así a ver hoy hay ciencia ¿no? y estamos extendiendo la expectativa de vida de la raza humana en general pues por décadas en nuestra en nuestro lifetime y gente como tú con el acceso que tienes podrías tener acceso a la tecnología y los tratamientos de life extension pues más avanzados del mundo está y podrías incluso hasta invertir en estas empresas ¿no? como lo hace Tony Robbins también invirtió en stem cell therapy y demás ¿hay algo que hagas en ese sentido? o sea si es un área a la que estás volteando a ver porque no puedo creer que en 10 años pienses que esto se acabó es que ¿sabes qué pasa? bueno no pienso como morir ¿eh? no o sea lo que pasa es que yo creo que digo ahorita si me dices oye pues a ver súbete acá en cerro yo digo yo creo que a lo mejor en 10 años ya de 70 pues ya hay cosas que ya no quieres hacer porque pues ya la rodilla de la cadera pero María es un tiene 58 años y hace 20 años le hubieras preguntado a alguien de 58 años subete al cerro subes los 7 picos o solo uno te diría estás loca bueno mira tú deja que me adelante el futuro por si algo me falla yo hago todo en 10 años y si luego puedo seguir sigo pero pues por lo pronto ¿no? o sea yo creo que si es bueno pensar que este no sé si a lo mejor es algo que tengo porque mi papá se murió joven las mujeres en mi familia no duran mucho tampoco entonces hay que yo soy de las personas que cree que la verdad las cosas que quieres hacer hay que hacerlas lo más rápido que puedas no siempre se puede todo al mismo tiempo lo tienes que ir dosificando también pero yo creo que la vida hay que vivir no hay que dejarla para después hay que vivirla lo más pronto que puedas y pues yo siento que esos 10 años pueden ser súper buenos pero pero pues a lo mejor si hay más pues que increíble ¿no? ya sería un plus o sea yo yo esos 10 estos 10 si quiero hacer muchas cosas y la verdad es que te voy a decir una cosa he hecho mucho o sea la verdad es que yo he tratado número uno traté de que mis hijos fueran ciudadanos del mundo traté de que la verdad de que vieran otras culturas de que vieran otras formas de pensar de que vieran otros mundos ¿no? este y que se dieron cuenta de que nosotros no somos dueños de la verdad ni de que como nosotros pensamos o como creemos o como vivimos es la forma correcta que hay muchas formas de pensar hay muchas formas de vivir hay muchas formas de crear hay muchas formas de vivir la vida y que la que a nosotros nos gusta y nos funciona está bien pero que hay otras si son correctas ¿no? y la otra es que pues me he ido mucho también a este te digo a tener experiencias en eso creo que soy medio millennial me gustan las experiencias y me gusta earn them no me gusta que me lleven cargando me gusta ir y hacerlo y verlo y cargo con la cámara y el y no me gusta que me carguen ya sabes soy a mí me gusta earn it y la verdad soy padre y con eso en mente María Azón si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? andale esa es una gran pregunta dale gracias a Dios porque sabes que creo que la verdad una de las cosas que siempre muchas veces se nos olvida en la vida es dar gracias desde que estamos vivos desde que tenemos salud de que tenemos familia que tenemos amigos que tenemos gente que nos quiere que hemos tenido oportunidad o que podemos tenerla ¿no? y creo que dar las gracias siempre es es algo que que es un tema menos apreciado pero creo que es un tema muy importante y muy necesario y creo que sería sería un mejor mundo si diéramos las gracias María Azón ha sido una un par de horas increíble contar tu historia y escucharla para mí me enriquece mucho lo que estás haciendo en términos de negocios la manera en la que piensas sobre la lealtad sobre la familia se me hace increíble eres una crack muchas gracias por estar aquí hoy gracias donde digo sé que eres una persona muy privada pero si quisiera alguien contactarte escribirte seguirte darte las gracias o mandarte un comentario ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? esa es una buena pregunta porque o sea mi la verdad lo que no soy twitera o sea la verdad es que no no hago nada de eso donde estoy es en Instagram pero lo tengo cerrado pero la verdad sabes que este mira este tengo un correo que es público que se llama mariasun arroba tresalia punto com y pues feliz ahí por recibir correos y contestarles encantada de la vida este buenísimo pues algo que quieras agregar mariasun no pues darte las gracias por esta oportunidad de compartir y y bueno y ojalá de verdad este mi experiencia de vida le sirva a alguien en alguna cosa no le dé en algún momento algo de donde pueda este a lo mejor hacer un cambio mejorar o o crecer eso no me queda duda muchísimas gracias mil gracias te lo agradezco mucho no es todos los días que puedes sentarte con una mujer con el alcance y la visión que tiene mariasun si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 141 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en itunes y calificanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y recuerda que puedes encontrar links a todo lo que mariasun y yo hablamos en cracks.la diagonal 141 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en el internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana son más de 70 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes así que regístrate es muy fácil solo ve a cracks.la diagonal viernes y pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks que no 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 Gracias.